noticias a tiempo punto de saludos sin duda que la república dominicana está de luto luego de la explosión de la empresa de plásticos poliplas donde siete personas han fallecido y aproximadamente 100 heridos este hecho es para reflexionar de en evidencia la irresponsabilidad estatal la irresponsabilidad empresarial da pena ver al propietario de esta empresa decir que el protocolo de seguridad se activó y que felicita a su equipo es una falta de respeto es una irresponsabilidad a los familiares de los fallecidos de los heridos pero como siempre la impunidad crece la impunidad se mantiene la república dominicana esto es un hecho para que la procuraduría general de la república la fiscalía abra una investigación para que los responsables de este crimen de este asesinato porque no de esta tragedia vayan a la cárcel sin duda que hubo ni negligencia en el caso se dieron cuenta que el cuerpo de bomberos su jefe habló sobre esto sobre el fallo en el protocolo de seguridad sin embargo los ejecutivos de la empresa le salieron al frente a esto y el cuerpo de bomberos su incumbente está calladito los periódicos no ha investigado sobre eso los grandes medios que sirven para manipular también que sirven como cómplice en estos casos sólo dan la noticia pero no investigan a profundidad qué pasó por qué se incendió pudimos ver el vídeo de la joven donde se veía que la empresa estaba estaba en problemas y que en cualquier momento iba a explosionar pues sucedió y lamentablemente esta joven también falleció nosotros esperamos aunque con pocas esperanzas hay que decirlo de que la procuraduría habrá una investigación exhaustiva y seria para qué los responsables vayan tras a las rejas para que los responsables se han presentado ante un juez no podemos nosotros dejar pasar que esta tragedia producida por la irresponsabilidad de una empresa se queda impune como cada uno de los casos en la república dominicana sobre todo si se trata del gobierno o del empresariado es hora de unirnos en un solo clamor para que no haya un caso más como poliplas y que las empresas del país sean inspeccionadas sean cerradas las que no cumplan con los requisitos de seguridad basta de vivir en el desorden basta de vivir en un solar de vivir en una selva que cada día a nosotros como dominicanos nos avergüenza más paz a las almas de esta persona que trabajando dignamente encontraron la muerte por la irresponsabilidad del poder empresarial hasta el próximo comentario noticias a tiempo punto de